Siento tantas cosas por alejarme de ti Y es que en mi cama voy a ti Ah, tú me pones de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti Ah, tú me pones de miel a ti Y es que en mi cama voy a ti Ah, tú me pones de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti Ah, tú me pones de miel a ti Y es que en mi cama voy a ti Cierro los ojos y pienso en ti Cierro los ojos y pienso en ti Cierro los ojos y pienso en ti Ay, mami, porque me hace ser dentro a mí Todo me siento extraña y nada huele a ti Ay, mami, porque me hace ser dentro a mí Todo me siento extraña y nada huele a ti Y es que en mi cama voy a ti Ah, tú me pones de miel a ti Cierro los ojos y pienso en ti Y es que en mi cama voy a ti Y es que en mi cama voy a ti Ah, tú me pones de miel a ti Llegamos los ojos y quieres sentir Y con la lluvia y tú me despiendes de ti Y así que te doy Ay, mi amor, te estoy sentiendo Y quiero darme un poco de todo Y capaz voy a decir Solo quisiera que estuvieras aquí Y me hacemos una tienda para el sol que siento Cariño, quiero regresar al poco Pero cuando y te encuentro, entiéndeme Ay, mi amor, te estoy sentiendo a mí Todo me siento extrañar y jamás bebe a mí Ay, mi amor, te estoy sentiendo a mí Todo me siento extrañar y jamás bebe a mí Todo me siento extrañar y jamás bebe a mí Y así que te doy Me duele a ti, a ti, a ti Y así que te doy tiempo que me tratan aquí Sabes cuántas cosas tengo que hacer Para alegrarme de ti Todo me persigue Donde quiera que estoy, pero a ti Por más que yo trato, por más que lo intento No lo cuesta para el bebé Siento tantas cosas por alegrarme de ti Y así que te doy tiempo 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 que te doy